El tridente de ataque, de otro día se habla mucho de Vinicius, se habla mucho de Mbappé. Yo te quería preguntar por el papel de Rodrigo. ¿Cuánto aporta Rodrigo a este Real Madrid? Aportamos mucho, se aporta en el partido, porque evidentemente cuando en el partido del otro día, cuando nos ponemos con el bloque 4-4-2, él trabaja en la línea de los medios, entonces tiene que trabajar, tiene que ser focalizado en este tipo de trabajo. La verdad es que lo ha hecho muy bien, porque los datos dicen que ha trabajado mucho y ha aportado mucho a nivel defensivo e ofensivo al equipo. Quiero preguntarle si para mañana medita repetir el mismo equipo que ganó la Supercopa. Luego la semana está sin partido, no sé si tiene esa idea de repetir. Y bueno, un poco también el papel de Bellingham, si este año es un poco más comodín. Le gusta a usted que esté cerca del gol, pero este año puede fluctuar más ahí. No, yo creo que la posición de Bellingham no ha cambiado comparándola con el año pasado, con el final del año pasado. Siempre voy a ir en una posición de centro-izquierda, no le he cambiado su posición. A veces baja para ayudar a la salida del balón, pero el papel ofensivo sigue siendo lo mismo. Tengo que evaluar el equipo para mañana. Creo que puede ser que algunos cambios pueden ser, pueden ser algunos cambios, puede ser que no. Es claro, ¿no? Te he aclarado las cosas, ¿no? Empieza la Liga Española para el Real Madrid, Carlos Celotti libera la convocatoria para enfrentar al Mallorca y se espera que use el once titular de la Supercopa y David Alaba y Camavinga están lesionados este último dos meses.